Muy buenas a todos, vamos a reaccionar a la canción de Estonia para Eurovisión 2023. Y evidentemente en este caso estamos hablando de la opción ganadora en el estilo Aul 2023. Nos encontramos con Alika y su canción Bridges. Vamos a ver qué tal, a ver cómo suena. Vale, empieza con piano. Está tocando solo el piano, ¿no? Bueno, suena suavita. Tiene ese rollo delicado. Me gusta el ritmo. A mí el vocal bastante bien. La realización tiene muchos detalles, está muy bonita. Va bien de fuerza. Muy bien. Mucha garra cantando. Muy bonito. Muy bien ahí, ¿eh? La nota final. Y ahora toca la valoración y en mi caso muy positiva, la verdad. Me ha gustado, en general me ha dejado una sensación muy agradable. Por un lado, la cantante creo que tiene mucha fuerza, mucha garra. Cree en lo que está cantando, me gusta mucho su voz, cómo la modula, los agudos que hace, controla muy bien su instrumento. Y creo que nos hace una, no sé, como un paseo por la canción porque también ayuda ese ritmo que tiene, esa melodía, el piano. Creo que está todo bastante bien y encima le aportan a nivel visual una realización no excesivamente novedosa, pero con pequeños detallitos que la verdad que me han gustado. Entonces estamos ante una candidatura realmente típica, que hemos podido ver cosas parecidas en otras preselecciones y en Eurovisión participando, pero está muy bien hecha. Entonces, no hace falta reinventar la rueda para llevar algo extremadamente novedoso, pero ya que haces algo más o menos normal, hazlo de muy buena calidad. Y creo que en este caso es así, habré que ver la competencia para ver si tiene, no sé, si me da a mí más o menos posibilidades de que pase la gran final. Pero muy decente, muy elegante y muy disfrutable. Pero bueno, esta es mi opinión, por supuesto. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os gusta la candidatura de Estonia? ¿Creéis que había mejores opciones en el estilo Aul? ¿Pueden pasar a la final? No sé, vuestras sensaciones en los comentarios. Si ha gustado el vídeo podéis darle a like y por supuesto suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. Nos seguimos viendo como siempre aquí en Random Spain Vlog.